Miren, la línea ahorita está hasta acá, hasta atrás. Estoy parada afuerita de los fitting rooms y está la línea hasta atrás. ¿Qué tanto compran todos estos clientes que están parados aquí? ¿Quién sabe? Porque la verdad yo no encuentro absolutamente nada. Puras cosas de precio completo y whack. Nadie quiere cosas de precio completo, yo quiero puras cosas rebajadas. Pero estos han sido nuestros días, miren nada más aquí amigos, mirando mercancía, ayudando clientes. Y esperando que nos llegue más mercancía para mirar cómo se van sobre ella. Miren las toallitas, dejen recojo estas. Hay que ser buen samaritano y recoger las cositas que están tiradas cuando las miremos. Pero la mayoría, toallas, $3.99 pero es una chica. Tapetes. Y también están a precio completo, $15.99 por dos tapetes. Costos $12.99 por otros dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que tuvieron que llamar a mi chiquillo también a trabajar. Ahí andábamos los dos, tuvimos un muy buen día. Ya se están calmando las cosas, las líneas ya no están tan grandes como estaban. Pero también porque no hay nada en la tienda. Casi estoy segura que si la llenaran otra vez, otra vez se llenaría de clientes. Pero ya ahorita ya salimos de la casa y hoy me invitaron a nadar, a tener un ratito familiar con mi hermano mayor y mi hermano otro mayor. Los dos mayores, yo sé, los dos mayores, yo sé la más chiquita, invitamos a todos, pero al parecer no pudieron venir. Parece que todos iban a Tucson o no sé qué, algo, algo así. Pero la mayoría de mis hermanos se les hizo una invitación y la mayoría no pudieron. Noe, por ahí anda que se va a ir en su RV o no sé qué. Y todos andan haciendo algo, así que no pudieron venir. Pero los tres mayores los vamos a poder juntar. La Karen Casey ofreció a hacernos comidita, parece que iba a ser enchiladas verdes. Así que las enchiladas verdes les salen súper deliciosas. Yo nunca las había probado así como dice ella, que enchiladas verdes. Y es como una sustancia espesita, tipo caldito arriba de la tortilla de maíz dorada. Pero estaban súper sabrosas cuando las probé y desde entonces fui amante de las enchiladas verdes al estilo de ella. Así que eso vamos a comer. Yo compré un tamasú, un pastelito de, como pues yo no hice nada porque andaba trabajando. Pero yo le dije, pues yo voy a agarrar entonces postre. Miren, compramos. Diles hola amor, aquí va mi princesita conmigo. Y el chofer es mi bebé. De nuevo al pies. Y luego el otro bebé, ahí va. Pero miren, este es el pastelito que nos vamos a comer. Es como de café. No sé si ustedes han ido a Olive Garden y han probado el tiramisu. Es como un pastelito que sabe a café bien delicioso. Como yo soy adicta al café, es lo que compré. Y luego también compré otro porque estaba muy chiquitito. Y como vamos a hacer varios, compré dos. Ay, a ver si no los pongo. Espérenme, espérenme. Este es un cheesecake. Y este es de, pues el, ¿cómo le dicen? Pie de queso o algo así. Nada más que este tiene fresas arriba. Y está delicioso también. Así que yo creo que me voy a comer yo uno de un pedacito de café. Miren. Este estaba en venta. Lo rebajaron a $7.49. Unos cuantos dólares. Yo creo porque ya está a punto de que lo, si no se vende lo van a tener que tirar. Así que agarré este, súper barato, $7.49. Así que eso es lo que vamos a comer. Ahorita ya vamos camino para el lugar donde vamos a ir a nadar. Miren. Ahí andan toda la bola de loquitos. En la alberca. La agua está súper helada, pero ahí andan todos metidos. Ese ya no, ese ya se mira como las albercas públicas. El entuzal dentro de ellas. Miren nada más. Ahí anda mi preciosa, hermosa. Miren mi pequeñita, linda. Hola mamás. Hola mamás. Hola amor. Y mientras todos andan ahí metidos en el agua, yo aquí bien a gusto, bien tequecita, bien calientita. Reladísima el agua. Hace ratito metí los pies. Y luego, luego pegué el brinco para afuera. No hombre, si yo soy como gato. A mí no me gusta el agua helada y menos andar. Hay veces que la neyomi anda ahí adentro y trae los labiecitos hasta morados de tan frío que está. Es que está súper caliente la Arizona, pero el agua todavía no está a lo suficiente tibia para meterse. Todavía como que está fresquicita. En unos días más, cuando suba más la temperatura, va a empezar a ponerse más tibia al agua. Entonces sí, sí se siente a gusto al meterse. Pero no, no, no. Yo me quedo aquí afuera. Hasta aquí estoy bien. Gracias, tequecita. Tapadita, bien a gusto, relajándome mientras miro que andan todos ahí adentro. Ahorita andamos todos. Todavía es de día, Mayita. Todavía es de día, Toribio. Andamos en la alberca. Y quién crees, Toribio, que son tardes. Andamos en la alberca. Buenas tardes. Ya estamos grabando. Sí, ya estamos grabando. Espérense, ¿de quién le ha salido? ¡Saludo! Muy buenas tardes a todos. Andamos ahorita aquí en un día familiar en la alberca. Yo cuernos que me meto al agua porque está heladísima. No estoy igual de todos los que andan ahí metidos. La verdad, yo soy como un gato. No me gusta lo frío, no me gusta el agua fría. Y no me arrimo de alberca porque ya sé que si me arrimo me van a aventar. Yo también soy como los gatos, Mayita. ¿Tito, Toribio? Sí. Miren, mi acompañante hoy es Toribio. ¿Toribio, qué es esto? Son unas orejitas pandas. ¿Unas orejitas pandas? Sí, me las encontré. ¿Unas orejitas pandas? Me las encontré. Pero pandas ya las tiene, miren. Tengo las orejas pandas, pero así la gente los nota más. Me las encontré aquí tiradas. ¿Sí? Yo me encuentro muchas cosas tiradas. Ay, usted todos se encuentran tiradas. Cuando la gente solamente va a llorar. Ay, no, miren, me encontré un reloj. Ándale. Es un iFo. Un iWatch, ¿no? Sí, me lo encontré también. Ya tengo orejas y el reloj, pero ¿qué hubo la combinación? Pues ahí pregunte, pregunte. Oigan, ¿a quién se le perdió un reloj? No, porque luego Lola me quiere. Yo todavía quiero jugar con él, Mayita. Él todavía quiere jugar con él, amigos. Estamos disfrutando este día. Está súper bonito, ¿verdad, Toribio? Sí. ¿Usted qué vino, Toribio? ¿Eh? ¿Usted qué vino? A comer. ¿A comer? Sí. ¿No se mete a la alberca? No. ¿Por qué? Porque me hace indigestión y tiene que durar 30 minutos después de comer y como me he parado de tragar, no me puedo meter. Es que yo quiero vivir, Mayita. Yo también quiero vivir. ¿Quieren ponerse? A ver, pásamelo. ¿Sí oye? Sí, oigo muy bien. A ver, amigos, pues ahorita vamos a hacer preguntas y luego nos vamos a cerrar los ojos y los dos nos vamos a apuntar dependiendo de quién es la persona que la pregunta, como digamos, ¿Quién es el más menso? Pues claro, ¿verdad? Así. ¿Usted? ¿O yo? ¿Usted? ¿Los dos cierran los ojos? Ah, así es cierto. Sí, los dos cerramos los ojos y nos apuntamos. Ok. Mira lo que juega en este juego y se me hace bien chistoso. Así que la Karen Jai nos va a leer las preguntas y nosotros vamos a apuntarlo. ¿Entonces el que sea más menso cierra los ojos o cómo? Los dos cerramos los ojos, Tony. Ah. Eso es sí, eso es no. No, con el dedo nos vamos a apuntar. Ah, así. Así está bien. ¿Lista? Y si usted piensa que usted es lo que están preguntando, usted se apunta solo, ¿ok? Pero eso es como incriminarme solo, Mayita. ¿De dónde se trata, Tori? Y tengo que decir la verdad. Diga la verdad. Ah, bueno, pues. ¿Lista? Sí. Ok. Cierra los ojos, Tori. Bien cerrados. Ok. ¿A cuál de los dos es más exagerado? ¿Más exagerado? El más exagerado. ¿Como cuando le pegan un golpe y vuela por el aire? Sí. Ay, Dios. ¿Ya puedo abrir los ojos, Tori? Todavía no, todavía no. ¿A cuál de los dos le dieron más nalgadas de chico? Yo pienso que a mí. ¿A ti? Ah, sí, es cierto. A mí me dieron con un palo. Oh, no hay que. Ok. ¿Cuéntan nalgadas en la cara o no? Esa es un cachetón. ¿Ya puedo abrir los ojos? Todavía no. ¿A cuál de los dos fue más travieso? ¿Cuál fue el primero en tener novio o novia? A ver, yo pienso. Yo, el primero en tener novio, yo. ¿Se va a necesitar los dos o no? Yo quiero abrir los ojos tantito, Mayita. No, no, no. Tengo una historia. Mayita, yo pienso que con todo eso que está pasando en este mundo, con tanta confusión, yo pienso que ya me di cuenta que yo no soy heterosexual. No, ¿qué? No. Estaba leyendo que él es la definición de los géneros y yo pienso que yo soy lesbiana, Mayita. ¿Por qué, Toribio? Porque ahí le miré que me gustan las mujeres. Entonces, yo lo admito. Toribio, pero eso es normal. Soy Toribio de Parra y soy lesbiano. Toribio, eso es normal. Que le gusten las mujeres es normal. Pero ahí decía que si es lesbiano que se salga del clóset y yo me metí y me salí y que les voy a contar al rato que me gustan las muchachas. Solo con usted se dicen estas cosas. Que ellas decían si ellas piensan que Toribio es lesbiano o no. Ay, amigos. Ok, sigamos. Cierren los ojos. ¿A cuál de los dos es más comelón? ¿Más comelón? Sí. Cuenta como tragón. Sí. ¿Quién se tarda más en arreglarse? ¿En qué? Arreglarse. Arrestarse como cuando va a salir. No, pues yo... Por algo mi mamá dijo que el Toribio puede ser como la madre. Que se lo mandan llamar y nunca llega. Pero yo no me arreglo. Estaba sentado nomás esperando. ¿Quién de los dos es más bueno para bailar? No sé. Que las muchachas decidan. ¿Ya puedo abrir los ojos? Una más, una más. ¿A quién de los dos se le cae más la baba? Yo pienso, Mayita. Yo pienso que yo y usted somos igual de babosos. Y yo sí pienso que la verdad se nos cae igual. ¿A quién de los dos se le hubiera dicho? Aquí se mira con los ojos cerrados. Mayita, ya lo podemos abrir. Este es un defecto que tenemos todos los hermanos youtubers que son muy babosos. Hasta se nos cae la baba. Pero unos más que otros, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Pero a mí, no sé qué pasa. La verdad, no entiendo qué es lo que pasa en mi boca. ¿Se le antoja la comida, Mayita? A la mejor sí, porque... Yo cuando miro comida, se me babea. ¿La comida? ¿La comida se le babea? ¿Se me babea? Sí, como que me antoja la comida. ¿Se le antoja la comida? Sí. Y se me sale la baba. Sí. Ah, Toribio, ¿tuvo divertido? Sí. No sé qué dijo hasta que mire el video. Lo voy a poder mirar a ver qué es Toribio. ¿Cuántas veces me apuntó a mí? Pero, ¿les quiere decir algo, Toribio? Que yo pienso que soy lesbiano. O otra cosa. El Toribio leyó de eso y no para de fregar y fregar con lo mismo. Sí, yo lo estaba leyendo que gender flue y que... Ey, ¿qué pasó con el papá tequila? Yo pienso que él también es lesbiano. Porque le gusta a las mujeres también. Sí, hay que llamarle para preguntarle, pero pienso que él también sufre de lo mismo. Toribio, le estoy hablando, le estoy preguntando porque supuestamente tenía que estar hoy aquí. Ah, es que íbamos a ser virgias, pero no se hizo. ¿Y no vino porque no vino virgias? Pues no. ¿Yo por qué cree que vine? Yo vine a la virgias, pero no vino. Pero me dieron pastel, Mayito. Sí, estuvo bien, ¿recuerdas? Sí. Pues bueno, mis amigos, nada más era un pollito chiquitito que les queríamos hacer. Gracias al Rey Ramón que nos invitó a la alberca y luego a la Karen que se aventó las enchiladitas de pollito. Deliciosas y ni se las enseñamos. Ah, ella se las va a enseñar en su canal. El link siempre está en mi cajita de descripción para que vayan y miren a todos los canales de todos los demás. Bueno, mis amigos. Y los míos también. Y los tuyos también. Pero no tengo ni un video, Mayito. Pues pon la titula uno. Es que voy a vender este reloj y esas orejas y a comprarme un iPhone para poder grabar mis videos. También no como una tripata, ¿verdad? ¿Una tripata? Un tripié. Esa tripi. Y esa tripi. Tengo sus orejas pandas. Bueno, mis amigos, ¿los queremos mucho? Sí. Besitos. No, un beso del torillo. Bien, bien, bien hecho. Vamos, gracias. Bye. Adiós.